¡Suscríbete al canal! Marca el segundo en una contra de tiralíneas la que firmó el conjunto merengue, la que arrancó Sergio Ramos. Y la que concluyó Álvaro Morata, siete goles en esta temporada 2013-2014. Vamos a ver la remediación. Era un 3 para 2. Un 3 para 2. Se desarrolló de la mejor manera posible. Jugada de manual. La apertura a la banda derecha. El centro de Di María. El balón para Morata que tan solo tuvo que empujarla y poner el segundo. Sonríe de fuerte.